Acompañemos a Jesús en su camino de entrega por nuestra salvación, pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Semana Santa Hola, hoy es miércoles santo. Estamos terminando la cuaresma. Vamos a vivir el triduo santo, la celebración fundamental de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Quisiera que hoy nos dejemos invitar por este Evangelio de San Mateo en el capítulo 26. Nos sintamos invitados con el Señor a estar con Él, a celebrar con Él. No nos apartemos. Que su Espíritu nos ilumine para que esta palabra sea la que fundamente nuestra vida. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue uno de los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Qué quieren darme y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua? Él les dijo, id a la ciudad, a casa de fulano y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce y mientras comía, dijo, yo aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Mal le valdría a ese hombre no haber nacido? Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle, ¿Soy yo acaso, maestro? Le dice el Señor, sí, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, hermanas y hermanos, este miércoles santo podemos reflexionar tres cosas importantes. La primera es que nuestra fe en algún momento se puede debilitar. Nosotros podemos empezar a aceptar otras ofertas y otras realidades que nos pueden alejarnos del Señor, alejarnos de Jesús, no podemos tomar la decisión de Judas en nuestra fe. Nosotros debemos estar fundamentados, fortalecidos en Jesús. En segundo lugar, el Señor envía a unos a preparar la cena pascual. Escoge una casa, un lugar, un sitio para compartir, para celebrar. Para un judío, compartir la comida es fundamental. No se trata de comer por comer, como a veces usted y yo lo hacemos. Se trata de celebrar, de conmemorar, de vivir cada momento, cada instante. También este miércoles santo, el Señor nos está invitando para que nosotros preparemos nuestra casa, nuestro corazón. Es Él el que va a venir. Qué bueno que tengamos una vida conforme a su voluntad, capaz de responder, capaz de celebrar. Y en tercer lugar, como todo, a veces el traidor no quiere aceptar su culpa. ¿Acaso seré yo maestro? Y Jesús le dice claramente, sí, tú eres. Vivimos en una sociedad donde no aceptamos nuestras limitaciones ni nuestros pecados. Estamos acostumbrados a lanzar la piedra y a esconder la mano. Estamos acostumbrados a echarle la culpa de todo a todos, pero no de asumirla, de trabajarla, de ser responsables. Judas asume la misma situación de Adán. Se quieren esconder, se quieren escudar, como lo asumió también Caín. Se quieren escudar en el otro. Hoy el Señor nos invita para que cada uno aceptemos nuestra realidad. La verdad, asumamos nuestra vida. No seamos cínicos en nuestra fe. ¿Acaso seré yo maestro? Claro, sí, tú. Nos va a decir el Señor claramente. Que sea la oportunidad de reflexionar y de acompañar hoy a cada uno de los hermanos nazarenos en las diferentes parroquias de nuestra diócesis que se van a consagrar para este servicio tan especial. No simplemente cargar imágenes, sino de caminar con Jesús, de cargar la cruz con Él. Desde los más pequeños hasta los más veteranos van a estar en una celebración muy bonita, renovando sus promesas como nazarenos, pero también consagrándose para que este año, en la vivencia del plan, sea Jesús el que los acompañe cargando la cruz cada día. Que el Señor los bendiga, que Él los guarde, que Él haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes y les conceda la paz. Acompañemos a Jesús en su camino de entrega por nuestra salvación, pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Semana Santa Acompañemos a Jesús